Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los países menos visitados del mundo. A menudo tendemos a visitar los mismos lugares turísticos populares, pero hay muchos lugares increíbles en el mundo que rara vez se exploran. Así que en este video vamos a conocer algunos de los países menos visitados del mundo y las razones por qué no se visitan o son poco conocidos. Comencemos por el país más pequeño de África, Santo Tomé y Príncipe. Situado en la costa oeste de África, este pequeño archipiélago consta de dos islas principales, Santo Tomé y Príncipe, y varias islas más pequeñas, localizadas en el Golfo de Guinea, muy cerca de la línea ecuatorial. Tiene 200.000 habitantes y su gentilicio es santotomense. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de Santo Tomé y Príncipe? Es posible que la respuesta sea no. Este pequeño archipiélago africano es uno de los países menos visitados del mundo, pero eso no significa que no tenga nada que ofrecer. Al contrario, Santo Tomé y Príncipe es un tesoro escondido con una rica cultura, historia y biodiversidad. Con hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, este lugar es un paraíso para los amantes de la playa. También cuenta con una impresionante variedad de flora y fauna, incluyendo el gorila occidental de Llanora. ¿Sabías que Santo Tomé y Príncipe es el segundo país más pequeño de África? Pero no dejes que su tamaño te engañe. Este país tiene mucho que ofrecer, desde sus hermosas playas hasta exuberantes bosques tropicales, pasando por sus plantaciones de cacao y café. Las mismas son una importante fuente de ingresos para el país, y sus productos son famosos por su alta calidad. Si eres amante del chocolate, Santo Tomé y Príncipe es definitivamente el lugar para estar. La ciudad de Sao Tomé es la capital del país y tiene una atractiva arquitectura portuguesa, pero la mayoría de sus visitantes van entre julio y octubre a practicar submarinismo, pesca y observar ballenas. Otra atracción principal es el Parque Nacional Ovo, donde se pueden observar aves, escalar el pico de Sao Tomé de 2024 metros, y disfrutar de la vista de las 109 especies de orquídeas de la isla. Este lugar solo es visitado por 8.000 personas al año, lo cual lo hace ser el país menos visitado de África. Pero quizás lo más impresionante de Santo Tomé y Príncipe es su biodiversidad. Este pequeño país es el hogar de una gran variedad de especies de plantas y animales, muchas de las cuales son endémicas, desde las tortugas marinas que anidan en sus playas hasta los monos que se mueven en sus bosques. Pasando por las aves tropicales que encantan en sus selvas, Santo Tomé y Príncipe es un paraíso para los amantes de la naturaleza. La razón principal por la que Santo Tomé y Príncipe es uno de los países menos visitados del mundo es su ubicación y la falta de inversión que se realiza en temas de turismo. ¿Y qué opinas tú? ¿Pensabas que África albergaba este tipo de lugares paradisíacos? ¿Te animarías a visitar un lugar como este? Déjamelo saber en los comentarios. El siguiente país que vamos a conocer es Kiribati, un pequeño país insular en el Océano Pacífico. Consta de 33 islas y atolones situadas entre Australia y Hawaii y en conjunto abarcan 811 kilómetros cuadrados de tierra firme en una vasta zona oceánica de 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Su capital es Taragua del Sur. Con su impresionante belleza natural, Kiribati es uno de los mejores lugares del mundo para practicar buceo y snorkel. También cuenta con algunas de las playas más hermosas del mundo, con aguas cristalinas y arenas blancas. Tal vez Kiribati es un país que quizás no hayas escuchado antes, y es porque se considera uno de los países menos visitados del mundo, con una población de aproximadamente 120.000 personas, siendo uno de los países más pequeños del mundo. Sin embargo, lo que le falta en tamaño lo compensa con su belleza natural y su rica cultura. Kiribati es el único país del mundo que toca los cuatro hemisferios, y es poco visitado porque a algunas islas orientales se tarda una semana en llegar en barco desde la isla principal. Esto hace que sea poco atractivo para los turistas. Solo 9.000 turistas al año lo visitan. ¿Tú qué piensas? ¿Visitarías este lugar tan remoto? Kiribati es famoso por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas que atraen a los turistas que buscan relajarse y disfrutar de la naturaleza. La vida en Kiribati también está fuertemente influenciada por la cultura y la tradición, lo que significa que verás a la gente vestida con sus trajes tradicionales y participando en bailes y festivales durante todo el año. Dentro de este país se encuentra la isla de Navidad, famosa por ser el primer lugar del mundo en recibir la llegada de la Navidad, ya que se encuentra en la línea internacional ecuatorial de cambio de fecha. Aunque este país tiene hermosos paisajes paradisíacos, su ubicación lo hace poco conocido, sin contar que actualmente los kiribatianos están viviendo una situación bastante difícil debido al cambio climático, pues la superficie de su país se está hundiendo año tras año. Es vulnerable a la subida del mar porque su punto más alto está a tan solo 3 metros sobre el nivel del mar. Esta es una gran amenaza contra el país entero, ya que está en riesgo de desaparecer, y según expertos, podría ocurrir en menos de 50 años. Esto es muy triste. Los kiribatianos construyen constantemente muros de piedras coralinas apiladas, unas sobre otras, o con sacos de arena formando muros de contención, artesanales para proteger sus viviendas de la marea alta, ya que éstas se inundan y deben abandonarlas. La economía de kiribatí depende en gran medida de la pesca y del cultivo de cocos. De hecho, la palabra kiribatí en ikiribatí, que es su idioma oficial, significa islas del coco. Sin embargo, el problema de reducción de la tierra amenaza los cultivos, pero siguen muy fuertes con un nuevo producto de azúcar de palma que elaboran a partir de la salvia de la palmera y también les permite subsistir. La pesca es otro modo de subsistencia que tienen los kiribatianos, pero esta actividad también se ha reducido en los últimos años. Si visitas kiribatí, no olvides que uno de sus mayores atractivos son sus arrecifes de corales únicos en el mundo con una belleza extraordinaria. Cuéntame, ¿realmente visitarías este lugar? ¿Qué opinas de la situación que atraviesan? El tercer país que vamos a explorar es Comoras, un archipiélago de cuatro islas situado en el Océano Índico, cerca de la costa oriental de África, situado al extremo norte del canal de Mozambique en el Océano Índico, entre el norte de Madagascar y el este de Mozambique, pero no tan conocido como estos otros países. Está compuesto por tres islas principales, Gran Comora, Anjuan y Moeli. Tiene 827.000 habitantes y su capital es la ciudad de Moroni. Con una rica cultura y tradiciones, Comoras es un destino perfecto para los viajeros que buscan experimentar algo único y auténtico. También cuenta con hermosas playas, montañas y una impresionante variedad de vida marina. La población de Comoras es mayoritariamente musulmana y esto se refleja en su cultura y tradiciones. Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes montañosos son solo una parte de lo que este país tiene para ofrecer. Además, su rica biodiversidad es un tesoro por descubrir. Comoras recibe un flujo aproximado de 7.000 visitantes al año, muchos de ellos voluntarios que ayudan en actividades como la anidación de tortugas marinas. Comoras es un país poco visitado a causa de su difícil acceso para arribar a él. A la semana solo salen pocos vuelos hacia su capital y los boletos son bastante costosos. Tiene algunas fallas de infraestructura, puesto que no hay cajeros automáticos en su capital. Si necesitas efectivo, recuerda que debes ir a una sucursal bancaria a retirarlo. Comoras es el hogar de muchas especies endémicas, incluyendo el lémur de cola anillada, el murciélago frugívoro de libistón y varias especies de aves y rectiles. También tiene una gran variedad de plantas y árboles, incluyendo el ylang-ylang, cuyo aceite esencial se utiliza en perfumería y es bastante famoso en todo el mundo. Si has usado este perfume, probablemente su origen venga de este remoto país. En Gran Comora puedes visitar el Monte Cartala, un volcán activo que se encuentra a una altura de más de 2,300 metros. También puedes disfrutar de la playa de Chomoni, una de las playas más hermosas de Comoras. En Anjuan puedes visitar la Cascada de San Cudré, una impresionante cascada de agua que cae desde una altura de más de 200 metros. Y en Moeli puedes disfrutar de la Reserva Marina de Moeli, un lugar ideal para hacer snorkel y buceo. Estos paisajes son alucinantes. Y si eres un amante de la comida, Comoras tiene mucho que ofrecer también. Su comida es una mezcla de influencias africanas, árabes y francesas. Puedes disfrutar de platos como el Mataba, que es una especie de guiso de carne o pescado con hojas de mandioca. O el Langouste, una langosta cocinada en diferentes formas. Comoras es un país con mucho que ofrecer, desde su rica historia y cultura hasta sus impresionantes paisajes y biodiversidad. Es un lugar donde puedes disfrutar de la tranquilidad y la belleza de la naturaleza. Así que, ¿por qué no poner a Comoras en tu lista de destinos a visitar? ¿Quién sabe? Podría ser el viaje más memorable de tu vida. Solo si te gusta la aventura y llegar a lugares remotos a lo que las personas comúnmente no irían. El siguiente país que vamos a explorar es Tuvalu, otro pequeño país insular en el Pacífico. Con sus hermosas playas y lagunas cristalinas, Tuvalu es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Ubicado en el Océano Pacífico, aproximadamente a 4.000 kilómetros de Hawái y de Australia. Sus países más cercanos son Kiribati, Samoa y Fiji. Consta de cuatro recifres de coral impresionantes y cinco atolones hermosos donde existe una gran cantidad de especies de peces, algas y animales invertebrados que solo puedes conseguir ahí. Con un área total de 26 kilómetros y aproximadamente 12.000 habitantes, convierte a Tuvalu en el segundo país del mundo con menos población después del Vaticano. Con algo muy singular y es que sus habitantes viven prácticamente a ras del mar. E iremos a profundidad de este tema más adelante. Tuvalu es el cuarto país más pequeño del mundo y un lugar completamente desconocido para las personas. A pesar de ser un país que forma parte de la Polinesia y uno de los 14 que conforman Oceanía, no es un destino turístico de moda como sus vecinos. Pero, ¿por qué ocurre esto si Tuvalu tiene un atractivo tropical impresionante? Su baja altura, con solo 5 metros respecto a nivel del mar, le permiten tener extensas playas que se destacan por su arena blanca y fina. Esta isla remota es totalmente paradisiaca. ¿Se imaginan tener hermosas playas con mares cristalinos y arenas blancas que cualquier persona quisiera visitar para desconectarse del mundo y alejarse del ruido cotidiano de las ciudades? ¿Pero a pesar de todo esto, ser uno de los lugares menos visitados del mundo? La razón es porque no se puede acceder fácilmente. Te cuento. Para llegar a la capital de Tuvalu, Funafuti se puede hacer solo por barco, lo cual es bastante costoso e implica un gasto de tiempo significativo, el cual muchas personas no están dispuestas a cubrir. Aunque, también hay acceso por avión, pero solo hay una aerolínea que vuela hasta allí, Fiji Airways, y tan solo lo hace dos veces a la semana, saliendo de la capital de Fiji, sin contar que actualmente tienen otro problema, el cual es la falta de combustible, lo que hace que los vuelos no estén garantizados y sea la aerolínea la que decida si hay despegues o no. Un dato curioso sobre la pista del aeropuerto de Funafuti, la capital de Tuvalu, es que es un espacio multiuso, mientras no se esperan aterrizajes, se organizan partidos y se instalan arcos como si de una cancha deportiva se tratase. Estas razones han provocado que este país solo reciba apenas unos 2.000 turistas por año, cifras dadas por la Organización Mundial del Turismo. Uno de los principales atractivos de Tuvalu es el área de conservación de Funafuti, que cuenta con 33 kilómetros cuadrados de arrecifes, lagunas y océanos, donde destaca la gran biodiversidad marina y terrestre. También cuenta con una rica cultura y tradiciones y es un gran lugar para experimentar la vida en una isla remota. Imagínate todo esto. Déjame en los comentarios si conocías la existencia de este lugar o si ya lo has visitado, cuéntame qué opiniones tienes con respecto al turismo. Porque si deseas hacer turismo en Tuvalu, debes apresurarte, debido a que la progresiva subida del mar amenaza con desaparecer el archipiélago. De hecho, algunos expertos aseguran que Tuvalu puede ser el primer país en hundirse y desaparecer por los aumentos de las temperaturas del planeta. El derretimiento de los polos y su proximidad al nivel del mar, como lo mencionamos anteriormente. Este país pesquero por naturaleza está sufriendo en los últimos años problemas con la agricultura, pues los tifones salinizan las tierras y provocan que las cosechas no se desarrollen correctamente. Mientras tanto, una de sus principales vías de ingreso económico es la venta de monedas y sellos postales muy cotizados por coleccionistas. Para terminar, podemos decir que las instalaciones hoteleras son prácticamente escasas y llegar no es nada fácil, pero los tuvaluanos tienen esperanzas de que esta situación mejore con inversión del gobierno. Por último, pero no menos importante, está el país de Nauru, un pequeño país insular en el Pacífico, situado a 4.000 kilómetros al suroeste de Australia. ¿Sabías que Nauru es la tercera nación más pequeña del mundo? Con solo 21 kilómetros cuadrados de tamaño y 12.000 habitantes, es difícil imaginar que hay tanto que hacer en este pequeño país. Pero Nauru tiene una rica historia y una cultura única que merece ser explorada. Sin embargo, solo recibe 160 visitantes al año, cuenta con dos hoteles en todo su territorio. Por la poca infraestructura y la situación económica actual, el turismo es casi nulo. A pesar de que en algún momento fue un país muy rico, por la explotación de fosfato, estas reservas se agotaron y ahora es uno de los países más pobres del mundo y el menos turístico del planeta. A pesar de su tamaño, Nauru ha tenido un papel importante en la historia mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por las fuerzas japonesas y luego por las fuerzas australianas. Hoy en día, todavía puedes ver las huellas de la guerra en la isla, incluyendo un avión abandonado de la Segunda Guerra Mundial. Pero Nauru también es conocida por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, lo cual puede ser un gran atractivo para cualquier persona que quiera estar en un lugar alejado y con pocos turistas. Además de la playa, Nauru tiene una gran cantidad de actividades al aire libre, como senderismo y buceo. Si eres amante de la naturaleza, disfrutarás de los hermosos paisajes de la isla, incluyendo sus impresionantes acantilados. Pero lo más importante de Nauru es su gente. Los habitantes de Nauru son conocidos por su amabilidad y hospitalidad, y estarán encantados de mostrarte su país. Así que, ahí lo tienes. Cinco países increíbles que son poco conocidos y visitados en todo el mundo. Quisiera saber qué te ha parecido la información y cuántos de estos países conocías o sabías que existían. No olvides darle like al video si te ha gustado. Suscríbete, que es gratis, y podrás recibir mucha información valiosa de curiosidades del mundo. Chao, chao. Chao. Chao.